¡Gotas de DJ! Chicos, por favor Solamente música Música y buena música Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas Dándome vueltas Me dormí Y entre mis sueños Te encontré Cuando de día Cuando de día desperté La herida No me rendiré Para mí Para mí Dolor Arañazos en el corazón Para ti Mi amor Lo imposible Lo mejor Y mientras viva Yo te seguiré Pondré Pondré mis ojos En el sol Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Llamándote Donde quiera que vas Lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Mi destino es como el viento Que no sabe Donde va Que no volverá Soy una copa vacía Un invierno sin calor Un papel que arrastra la brisa En mi vida no hay amor Necesito de ti una caricia Tan solo pido tu comprensión Como el viento llego cantando Soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe el pasado Pero soy amor como el viento Y al alejarme Te voy llorando Mi destino es como el viento Nadie lo puede cambiar Me preguntas De donde vengo Y no puedo contestar Te diré que vengo de lejos Y que muy lejos Me de marchar Como el viento llego cantando Soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe el pasado Pero soy amor como el viento Y al alejarme Te voy llorando 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 Gracias por ver el video.